En primer lugar, darle la bienvenida. Muchas gracias por haber elegido este proyecto de querer formar plantilla, grupo y equipo en el Betis. Un futbolista conocido por su creatividad, por su talento, también por su polivalencia. Y estamos convencidos de que sumará muchísimo en la idea, en el criterio que queramos plasmar dentro del terreno de juego a través del míster. Y que también, a pesar de que es nuevo en el tema de lo que se pueda conocer la Liga, es un futbolista que tiene experiencia suficiente por ser internacional en su país y también por su conocimiento del fútbol a nivel general. Es una persona que cuando estás conversando con él y le sacas un tema futbolístico, no del presente, sino del pasado, es conocedor perfectamente. Y desde el primer día que yo lo conocí, pude comprobar esta ilusión en progresar y en sentirse feliz. Él ha expresado y ha deseado que también quiere formar parte con nosotros y encantadísimos. Ojalá, Dios quiera, que esta lesión que tiene y que lo tiene un poco retenido se cubre pronto y pueda aportar el 100% de todo este talento y creatividad y compañerismo que nos hacen falta. Bienvenido y muchísima suerte. El resultado es lo de menos. Cuando tú trabajas en la pretemporada y tienes un técnico nuevo con un criterio, una filosofía de juego distinta a la que había habido hasta ahora, hay estas siete u ocho incorporaciones, hay cuatro o cinco futbolistas del fútbol formativo y se empieza a rodar, pues como entenderá, pues lo prioritario es la convivencia, es la puesta a punto a nivel físico, técnico, táctico y poco a poco vas exigiendo situaciones un poco más, diríamos, fuertes en cuanto a lo que tiene que ser en el campeonato, que es conseguir la victoria y la consecuencia de este trabajo y el fin. Pues yo creo que ha estado bien. Esta última semana que he podido convivir con ellos en Italia, he podido ver el grado que tienen de implicación, de ilusión, de entusiasmo, con la tranquilidad y también el esfuerzo que ponen en cada uno de los entrenamientos que el entrenador maneja y dirige y también las conversaciones que he tenido con el técnico, con Quique Setién, también son en esta línea, que está muy satisfecho, primero del factor humano y después a nivel futbolístico también. Por lo tanto, no podemos analizar una pretemporada con resultados a favor o resultados en contra. Esto es un poco secundario. Si es verdad que se acerca el campeonato y cuando mejor esté cohesionado a nivel humano y a nivel deportivo, pues mucho mejor para todos. Bueno, exacto, cerrado, usted sabe que mientras hay posibilidades, es decir, que el mercado de estas opciones, nunca uno puede estar tranquilo, por lo que puede venir de fuera. Entonces, yo creo que hemos confeccionado un grupo muy equilibrado en relación a experiencia, en relación a calidad, en relación a la ilusión y entusiasmo por competir para lo que es un puesto y esto es lo que deseamos, que el míster tenga unos jugadores que estén preparados para ello y que respondan al nivel de exigencia que les pueda pedir. Si se abre alguna posibilidad, pues ya veremos en mercado cómo se va a cerrar. Estamos en los últimos flecos, ahora mismo se está no debatiendo, porque prácticamente esto está cerrado, sino las formas, que usted sabe que a nivel jurídico hacer los contratos siempre es mejor que estén asesorados por personas que estén mejor preparadas. Todo lo demás, pues nosotros estamos satisfechos y felices que un futbolista del nivel de Javi García también esté motivado para participar en este proyecto, que haya puesto mucho de su parte para que esto se pueda hacer y también que los consejeros delegados hayan aceptado también lo que supone el venir un futbolista de este nivel y las consecuencias económicas que esto trae. Pero prácticamente yo creo que falta la firma, se os anunciará, pero está en el último tramo. Mientras hay días de mercado, hay posibilidades tanto para una parte como para la otra, me refiero a que hay algún jugador que pueda dejar la plantilla del Betis o algún otro que pueda venir. Esto también será consensuado con el míster, que dará su última palabra, como ve y como no lo ve. Y también lo que es la comisión deportiva en relación a valorar económica y deportivamente si se puede o no se puede. Nosotros lo que queremos es que estos dos futbolistas que usted ha nombrado, y es cierto que se le ha comunicado de parte del míster y del club que no se contaba con ellos, pero queremos buscar un buen acuerdo, quiere decir que al futbolista le demos la posibilidad de que él en otro sitio también se pueda sentir feliz y realizado. No sé si será posible o no, pero el Betis lo va a intentar. Tenemos algunas propuestas, se las vamos a exponer a los jugadores a ver si entre todos logramos un buen acuerdo. Que yo sepa, no se ha puesto una cláusula de que si creo que no juega pueda volver. Vuelvo a repetir que esto será consensuado con el míster y el míster si cree que hay que potenciar o bien más la defensa o bien más el ataque, nosotros tendremos en cuenta esta opinión, como no puede ser de otra manera. Y a partir de aquí valorar si económicamente entra esta posibilidad. A ver, Munir es un buen jugador, pero en estos momentos nosotros no hemos valorado esta posibilidad. Nosotros no solamente con Césarie y Juanjo estamos satisfechos y por lo que yo he hablado con el míster, muchos más jugadores de los que han tenido esta posibilidad de demostrar con algún entreno, o con algún partido que el míster le ha dado esta posibilidad, estamos muy satisfechos de su respuesta. Y yo creo que va a haber más de dos y más de tres futbolistas que de alguna manera estarán en la mente del míster para cuando lo necesite puedan jugar y puedan disputar un partido de la intensidad que sea. Así que para nosotros es una satisfacción porque desde el primer día que entramos con esta idea de hacer una plantilla más bien corta y sí buscar a cuatro o cinco futbolistas que conozcan bien la casa a través de lo que ha sido el fútbol formativo en el Betis Deportivo y su respuesta ha sido magnífica. Entonces, esta mezcla que hemos tenido de futbolistas que han venido de fuera, futbolistas que han quedado, futbolistas que han entrado en la cantera, esto a nosotros nos llena de satisfacción y la vamos a apoyar a esta línea para que todo lo del fútbol formativo se dé cuenta de que es verdad lo que decimos. Depende de ellos su valentía, su decisión, su puesta a punto para demostrar al míster que están capacitados. No vamos a poner trabas, no vamos a poner barreras, muy al contrario, a recibir apoyo y van a recibir la motivación necesaria para que puedan sacar a relucir todo el talento que tienen. Como comprenderá yo, aquí no le voy a decir quién va a tener una ficha de un equipo o del otro. Son dos futbolistas del agrado del míster, bien condicionante, que son futbolistas que no pueden subir y bajar porque tienen ya la edad sobrepasada, por lo tanto tendremos que decidir y si tienen ficha del filial no podrán jugar en el primer equipo o tendrán que jugar a partir de diciembre que la ventana es cuando se abre. Pero esto se va a decidir cuando el míster crea oportuno decirlo y hacerlo.